Los síntomas de ataques de pánico son tan desagradables que muchas personas que sufren un ataque por primera vez creen que están sufriendo un infarto. Luego tienen tanto miedo de volver a sufrir un episodio similar que esto incrementa su ansiedad y les hace sentir más vulnerables entrando así en un círculo vicioso. Hoy descubriremos qué ocurre en nuestros cuerpos durante un ataque de pánico. En un ataque de pánico hay dos fuerzas que se unen y se suman. En primer lugar, existe un estado de ansiedad que nos predispone a padecer molestias en la regulación del sistema nervioso. Esto conlleva a dificultad para relajarse, disparo automático de la sensación de alerta y cambios bruscos en el ritmo cardíaco. Por otro lado, la percepción de este estado como algo terrible, enigmático y sumamente desagradable. Tenemos la sensación de perder el control voluntario y sentirnos débiles, desvalidos e impotentes. Como mecanismo de defensa ante el peligro, nuestro cuerpo se paraliza. Durante el estado de alerta se altera la forma y la velocidad de la respiración. En ese momento, el cuerpo no consume la energía para la que se ha preparado y se puede producir una hiperventilación. Esta desencadena otros síntomas como mareos, quedarse sin aliento, nudo en la garganta, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies, náuseas y confusión. Otro síntoma importante es la desrealización que afecta la percepción del entorno donde el mundo a nuestro alrededor parece irreal o desconocido. Se caracteriza por sensación de niebla en los sentidos o estar atrapado en un vidrio. Si se siente identificado con alguno de estos síntomas y sospecha que sufre de ansiedad o ataques de pánico, en la Fundación Santa Fe de Bogotá encontrará especialistas que lo apoyarán y orientarán para tratar su condición.